¿Cómo están? Muy buenas tardes, estoy saliendo aquí de las oficinas de Grupo Aries. Estoy con mis más recientes socios, inversionistas, Pablo Bobadilla y su esposa... ¿Cómo se llama? Giovanna Bobadilla. Ellos acaban de invertir en lo que viene siendo Punta Azul Esmeralda en dos lotes. Ellos tienen dos lotes con una excelente vista. Chicos, ¿cómo se sienten ustedes? No, pues bien contentos. Estamos... Perdón por la pocha. We're looking forward to this new investment. We're looking forward to investing in our future, in our home, to a residence where we can come and just relax and chill. And for our son as well. ¿Y tú, Pablo? ¿Qué tal? Estamos bien contentos con esta compra que hemos hecho pensando en el futuro de nuestro patrimonio. Estamos muy contentos con esta compañía Aries. Muy satisfechos con el servicio, con las promociones, especialmente con el trabajo de Salvador. Es un buen vendedor, nos convenció, nos vendió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es cierto, pero quedamos muy satisfechos con los lotes en el futuro. Y a lo mejor un día conocerlo a usted, a Jorge Ojeda, ¿cómo? Jorge Ojeda. Jorge Ojeda. El doctor Jorge. Conocerlo un día, quizás, nos daría mucho gusto. Muchas gracias. Sí, porque te damos muchas gracias por la oportunidad que estás dando a la gente, a todos nosotros. Son grandes puertas que se están abriendo y es una gran, grandísima y muy buena idea de invertir, especialmente empezar desde jóvenes y expandir. Salvador nos ha ayudado bastante en nuestras ideas, en visionarnos más. Muchas gracias y a mí, no sé. Quizás próximo lote va a ser cabo. Sí, no paramos aquí, solo queremos seguir y a mí, continuar con ustedes, juntamente con ustedes. Solo agradecemos por lo que está haciendo. Muchas gracias.